Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una pizza con base de arroz integral. Los ingredientes son 2 tazas y media de agua, 5 tomates medianos, tomates cherry al gusto cortados por la mitad, una cucharada de mantequilla, jamón cortado en cuadros al gusto, queso rallado al gusto, 3 huevos, una taza de arroz integral cocinado, 50 mililitros de agua para el arroz, media pechuga de pollo cocinada y desmenuzada. Ubica en el tomate donde estaba el pedículo, que son las hojas verdes. Dale la vuelta, haces un corte en cruz. Haz lo mismo con todos los tomates. Pon a hervir las 2 tazas y media de agua y pones los tomates. Los dejamos hervir hasta que la cáscara empiece a soltar. Mientras tanto en la licuadora pones el arroz y agrega los huevos. Agrega los otros 50 mililitros de agua y licúas hasta que quede una masa. En mantequilla un papel encerado que esté en un molde para horno redondo. Pon la mezcla del arroz en el molde y llévalo al horno precalentado a 180 grados centígrados por 20 minutos. Con mucho cuidado saca los tomates y quítales la piel. Los pasamos por el procesador y reservamos. Saca la base de arroz del horno, ponle el tomate, agrega el pollo, agregamos el jamón, agregamos el queso, agregamos los tomates cherry y lo llevamos al horno hasta que derrita el queso. Sácala del horno, sírvela y disfrútala. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!